Los que amamos algo, no sentimos que trabajamos. De pronto sentimos como que, oye, es un desestresarte los domingos. ¡Qué chévere! Y estoy con Gabriel Bustamante en este momento en la línea telefónica. ¡Gabrielito lindo! ¿Cómo estás? ¡Feliz día, Gabriel! Muy buenos días. Tremendo trabajo, hermano. ¿Qué has hecho? Tremendo trabajo. Mis respetos. Yo me saco el sombrero, de verdad, Gabriel. Y nunca me voy a cansar de decir que gracias a ti y en esta radio es que nace la ley UNP. De verdad. Tremendo trabajo. Sí, Ceci. Muchas gracias, Ceci. Muy amable. Yo le permitiría agregar al día del trabajador y también del extrabajador que dio toda su vida, ¿no? Entonces, dentro de ese grupo, Ceci, de extrabajadores, están dos millones de fonavistas, 300 mil que han fallecido, la mayor parte ya de la tercera edad, que muchos desconocen sus derechos en que existe ya una ley que les permite la devolución de lo que hace 43 años le empezaron a descontar. Pero permíteme hacer un alcance a la muy buena entrevista que has tenido con el señor Luna, donde ha desnudado prácticamente, él como congresista y como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, lo que hizo este señor William, ¿no?, de Avanza País. Yo puedo pensar, el señor William ha recibido cajas, maletas de billetes de dólares para que él retire. Debería explicar cuál es el motivo. Yo no le encuentro otra, ahora que desconozca que existe esta ley. Pero también le quisiera agregar a este reclamo contra la AFP dos puntitos. Primero, aún no se pronuncian. ¿Qué pasa con los millones de millones de los afiliados muertos, fallecidos, que no tienen ni ascendientes ni descendientes y que nadie cobró? No, no hay herederos, no hay beneficiarios. Y segundo, Ceci, coincides conmigo, ¿por qué no atienden presencial? Por Dios santo, todo el mundo está teniendo presencial. Es que ellos quieren ganar plata por donde sea. ¿Has visto el nivel de utilidades que han tenido? A pesar de que han devuelto dinero, a pesar de que se ha reducido el número de afiliados que hoy tienen y que la cartera que tienen, sus ganancias han sido mucho más grandes. ¿Y cómo no van a ser grandes si de pronto nos cobran una comisión adicional? Le han subido el precio a la comisión que nos cobran por administrar mal nuestro dinero y encima, Gabriel, no atienden presencial. Así es. Ya no pagan alquileres de muchos lugares, han dejado muchas oficinas. Claro, y están a remoto, ¿no? El 2021, al cierre del año pasado, ahorita, nomás hace cuatro meses, han facturado en comisiones 1.181 millones de soles. Aparte de las ganancias que ha tenido en 500 millones de soles. Pero bueno, muy bien la intervención del señor Luna como congresista, representante del Congreso y presidente de la comisión. Ceci, he enviado al Fonavi, ayer me han rebotado algunos, porque ellos tienen cinco correos electrónicos, pero lo he presentado en el libro de reclamaciones. Le estamos pidiendo tres solicitudes muy concretas. Primero, que se constituya de una vez por todas la comisión ad hoc. El Ejecutivo, como has notado, Ceci, no ha podido declarar inconstitucional la norma. Ya pasaron dos semanas, no ha presentado ninguna demanda ante el TCE. Pero sí está trabando en no poner a los miembros de la ONP y del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Uno. Dos, estamos pidiendo también que le cursen, eso lo pueden hacer ahorita, le cursen una carta, un oficio al Banco de Materiales, para que el Banco de Materiales le envíe la relación de todos los fonavistas que pagaron las deudas que tenían por esos disque beneficios, porque muchos han perdido esos vouchers. Entonces, cuando la persona va a recibir su platita, no le pueden descontar, porque ya pagaron el Banco de Materiales. Y tercero, termino Ceci con esto. Tercero, lo que salió ayer en Exitosa y que en Chiclayo fue un golazo. Muchas personas no conocen o no saben dónde están sus empleadores. Ya no existen, los liquidaron. Hace 43 años trabajé en la fábrica de zapatillas y ya no existe ahorita. ¿Y cómo voy a cobrar? Entonces, estamos planteando que se haga una declaración jurada, que tiene vigencia en la ONP, que también se puede hacer declaración jurada. Entonces, lo que pretendemos es no obstruir el trabajo del bonavista. Sino facilitarles a todas las personas. Y además, ¿qué se debería hacer el rol del gobierno, Gabriel? Facilitarnos todos, tener al gobierno de aliado, tener de pronto todo un sistema de personas al verdadero servicio del ciudadano. Lo que yo sueño, Gabriel, es eso. Y es más, soy una persona, por ejemplo, que está en contra de los bonos. Y yo no daría bonos. Si yo fuera presidente de la República, no habría bonos. Porque a mí me parece bastante decaminoso e indigno estarle regalando plata a la gente, porque la gente tiene tanta capacidad y tanto talento, Gabriel, que lo que deberíamos darles es oportunidades de crecimiento propio y herramientas e instrumentos. Eso es lo que debería hacer un gobierno. Y este tema de la ley del FONAV y el tema de la FP, de la ONP, que mucha gente ha creído, oye, lo que pasa es que a Cecilia le gusta regalar plata. No, 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 espérate. Esto no se trata de plata del gobierno. Esto se trata de devolverle su plata al trabajador, que le descontaron de su sueldo. Esto es justo. Pero que te den una plata por algo que tú no hiciste, eso no está bien. Eso no está bien. Y entonces el gobierno lo que tiene que empezar a hacer es generar trabajo, es generar oportunidades, es aperturar la formalidad, es capacitar a las personas. Porque tenemos un país tan lleno de gente creativa, recontrachamba, Gabriel. Yo cada vez que salgo fuera, miro y comparo los sistemas y comparo a la gente. Y digo, pues sin duda, si yo estoy en Perú, se me cae mi pantallita al toque, cómo me lo arreglan, son curiosos, hacen esto, hacen el otro. A mí se me cayó el teléfono en Estados Unidos y fui para que lo cambie mismo Samsung. Y me quisieron cambiar de equipo y me dijeron que era imposible que me cambiaran la pantalla. Y yo decía, pero en Perú sí es mucho más barato, entonces mejor me voy a Perú y ahí cambio mi pantallita, cosa que hice además. Pero es que tenemos un gran talento y a pesar de que tenemos un gran talento humano, no invertimos de pronto en innovación, en tecnología, no le damos las herramientas. Simplemente dejamos a nuestros jóvenes hacer su vida, el que emprende bien, si tú fracasaste tu problema y entonces estamos en una desconexión con la ciudadanía. Y eso es lo que sucede con el Fonabi. El Fonabi no quiere facilitarle las cosas a la gente. La ONP no quiere facilitarle. O sea, dicen, ¿quieres pensión? Ok, ¿por qué te cueste? Presenta tus documentos. Anda, pide. Andas tú. Oigan, no. O sea, tú deberías darle el servicio. Yo simplemente debería llamar y decir, soy la viuda de Gabriel Bustamante y Gabriel Bustamante aportó tantos años al Fonabi y quisiera saber si me corresponde. Y una persona debería decir, ok, señora, entonces mándeme por favor los documentos que efectivamente garanticen de que usted es la viuda y nosotros empezamos el trámite y le vamos a mandar en máximo 30 días toda la información a un correo electrónico para que usted sepa cuánto es lo que su esposo trabajó y cuánto es lo que el país le va a devolver. Ese debería ser el Estado soñado que todos quisiéramos. Ahí es cuando hay una voluntad proactiva del Estado que, por ejemplo, se enfrenta, Ceci, con muchos detractores. Fíjate, Velarde. Y los Velarde lovers no les gusta que les digan la verdad. No les gusta. A ellos ya... Ellos son las vacas sagradas del país. A Velarde, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Superintendencia de Banca y Seguros nos criticaron, tú incluida y a la radio, cuando dijeron lo de la ONP, la devolución de los menos de 20 años es populista. Lo del Fonabi es populista. Todo era populista. Bueno, señores, no se ha devuelto el dinero a los que aportaron menos de 20 años, pero hay una pensión proporcional. Es poquito, por supuesto, tiene que crecer. Pero si tú aportaste 10 años, ya te puedes jubilar y tener tu seguro tú y tu esposa. Y esto es algo ilógico. Y lo del Fonabi, ¿ah? 5 mil millones, 6 mil millones, ya se consideró 40 millones. Eso no es populista. Eso es justo. Eso es dinero del trabajador. O sea, si no se lo dan, eres un Estado ladrón. Pero eso no es populista. O sea, ese es el ataque que tienen estos grupos. Pero ven, además, Gabriel, de pronto la palabra populista como un ataque. Y hay tantas personas, hay tantas personas, como yo vuelvo a decir, nos han humillado tanto durante tantos años. Exactamente. Nos han hecho creer que nosotros no tenemos ni siquiera derecho a nuestra propia plata que nosotros trabajamos. Así es. Entonces, este, eso es lo que a mí me sorprende muchísimo. De pronto yo soy mucho más joven que muchas personas, gracias a Dios. Pero, sin embargo, hay personas que creen que no tienen derecho a lo suyo. Dicen, ay, no, lo que pasa es que tú, Cecilia, eres una populista. Y yo digo, ey, pero primero te has dado cuenta ¿qué es ser populista? Populista es llevar a cabo una ley popular que impacte a la población. Muchos dicen lo hacen por ganar simpatía, siempre previas a elecciones, para ganar votos, pero una vez que llegan son inviables y no se ejecutan. Perdón, espérate. Las leyes que yo propuse esto en el Congreso sí se han ejecutado. La ley populista de la FP se dio tres veces todavía. La gente recibió su dinero. Es una ley altamente popular y que genera simpatía. Por supuesto, porque estás sirviendo al poblador, le estás dando su plata, le estás ayudando para que pueda comer, le estás ayudando para que pague la universidad de sus hijos, le estás ayudando para que se haga un techito. ¿Cómo esa persona no va a tener simpatía por un político que hizo algo por ellos? Es natural y es popular. Pero dime tú, Gabriel, por ejemplo, esta ley de la concesión petrolera que les iban a dar 10 años más de forma automática, 40 años más de concesión, ¿esta ley es popular o es impopular? Obviamente es impopular porque no beneficia a grandes mayorías, beneficia solamente a seis petroleras. Entonces esa ley no es populista. Y como esa ley no es populista, entonces sí es una ley inteligente. Esa es la ley que se debe promover. Esa es la ley que el Estado debería de pronto impulsar y no leyes populistas. Mira cómo la misma gente cree que una ley populista es mala. Cree que una ley populista le va a hacer daño a él mismo cuando se está luchando por sus mismos derechos. Es algo que yo a veces no logro entender. Gabriel. Claro, es que el populismo, Ceci, podría aplicarse porque sí hay políticas populistas cuando se coge dinero de tesoro público de nuestros impuestos y se empieza a dar sin ton ni son. Pero el caso que tú has mencionado, el Fonavi, las AFP, incluso la CTS que también está entrando junto a la AFP y la AFP propiamente, son dineros de los trabajadores. Lo que pasa es que, como bien has señalado, siempre el peruano ha estado con ese temor reverencial que decían, por ejemplo, los bancos están captando 180 mil millones de soles por concepto de ahorro y te lo prestan a ti mismo al 100 o 200%. ¿Qué hacíamos? Agachábamos la cabeza. Exacto. Y es el negocio. Y ellos tienen la razón. Y ellos saben lo que hacen. Las AFPs de los bancos, de la misma plata de los afiliados. Ellos recaudaban 180 millones y obtenían de pronto miles y miles de millones. Pero hay que tener claro esto. El populismo invade o de pronto invade o impacta altamente en las zonas populares. Es algo que está dirigido hacia el pueblo. Y el pueblo son la mayoría de pobladores. El pueblo no es de pronto la gente más humilde de los cerros de las comunidades. No, no, no. El pueblo es la gente de la Molina, el pueblo es la gente de San Isidro, el pueblo es la gente de Miraflores y el pueblo es la gente de Fuera Bamba y el pueblo es la gente de Guayucachi. Todos nosotros somos pobladores y somos parte de nuestra población. Y estas leyes van a impactar a las grandes mayorías, a todas las clases que hay. Y es por eso que son populares y por eso que son populistas, como dicen. Para mí no tiene nada de malo y es más, yo considero que la gente se equivoca en decir, ay, esa es una ley populista perfecta, me encanta estar con leyes que son altamente conocidas y que impactan en la mayoría de la población. Y además que son leyes que no están diciéndole al Estado regálale plata. No, 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 devuélvele su plata. La exitosa. La población de Cerro de Pasco, acuérdate, hace 40, 50 años vivió con la cabeza agachada y de ahí de sus venas, de sus fondos donde ellos ponían sus casas salía el mineral que hacía multimillonarios a las empresas y ahora que los mineros reclaman con justa razón dicen que van en contra de la empresa y por qué no le hacen a las Aude, por ejemplo, o a las Bambas un estado de cuenta cuánto han captado los últimos 20 años y cuánto han repartido. Y mira, ¿cómo nuevamente quieren enfrentarnos a los peruanos, Gabriel? Vamos a abrir las líneas telefónicas, pero antes, ¿cómo nos quieren enfrentar a los peruanos? Porque para la gran mayoría un cheque de 200 mil obviamente no se nos da, ¿no? Nadie nos va a pagar 200 mil soles, pero sin embargo, esto es lo que las Bambas se comprometió con los comuneros y tendría que cumplirlo y no 200 mil. Eran 216 mil, eran 223 mil, pero no, nos quieren agarrar por el hígado porque lo que ellos tienen son estrategas y dicen, ah, la gente que no tiene va a decir, estos son unos vivos y efectivamente todos los que no conocen la situación empiezan a afectar, a insultar a los pobres comuneros que los tildan de todo y hasta se atreven a decir que quieren matar la gallina de los huevos de oro, perdón, esa gallina de huevos de oro le da solamente sus huevos de oro a un sector, no a las mayorías y si ellos se comprometieron en pagar un millón y medio deberían de cumplir porque un acuerdo entre partes se cumple y no le cumplieron a la comunidad de Chile y por eso salió desalojando a toda la población de nuevo fuera Bamba los mismos que se fueron a sus tierras antiguas porque la empresa no cumple no cumple y encima mete policías Bambas en las Bambas vamos con comunicaciones telefónicas aló, buenos días buenos días ¿cómo está caballero? me da mucho gusto escucharlo ¿cuál es su nombre? Hildebrando Rivera, señorita Don Hildebrando estoy junto con Gabriel Bustamante para poder atender algún tipo de opinión consulta lo que usted quiera Don Hildebrando yo quiero consultar sobre el CONAVI exitosa por supuesto ¿cuál es el número de su DNI? 036 31 8 2 8 ¿lo tienes Gabrielito? volvemos a repetir perfecto 036 31 8 28 Hildebrando Arnulfo Rivera Chavesta ¿no es cierto? sí, sí hola hermano ¿qué tal? a ver lo que ha hecho FUNAVI y lo que está haciendo FUNAVI y CESI es cuando llenan el formulario número 1 ellos cruzan información con el empleador aquí cruzaba información con el empleador Hildebrando que es servicio de vigilancia del norte ¿y qué ha pasado? que servicio de vigilancia del norte no le ha contestado al FUNAVI y aquí es motivo de nuestro justamente pedido Hildebrando ¿tendrá la boleta lo comprobante pago que te han hecho ellos antaño? sí sí tengo doctor o sea ya la empresa de servicio de vigilancia ya se ha calucado pero yo sí tengo boletas muy bien incluso yo en el reformario número 1 yo le puse claro no ha puesto ¿dónde trabajaste? te aconsejo le puse le puse le puse le puse le puse le puse tomen la captura de pantalla nuevamente y lo adjuntes y lo envías al correo electrónico del FONAVI y hermano eso hay que hacer sobre mi esposa doctor ¿cuál es el número de DNI Hildebrandt? 036 036 34 448 448 acá lo tengo Gabrielito esperemos que salga bien ella se llama Manuela Rivera Villarreyes ¿verdad? sí Manuela ya tiene su registro de historia laboral F1 que lo ha hecho el 7 de febrero del 2013 ella ha sido reportada como beneficiaria de el FONAVI de la institución del banco de materiales en Piura Suyana en Querecotillo en la calle Egal entonces ella sacó un préstamo ¿de qué forma se benefició? no, no eso fue no fue préstamo sino que fue el tiempo de Fusimores que dio como donaciones unas calaminas o sea no nos lo dio Fusimores fue en el tiempo de la lluvia y después dio como donación exacto mira es más mira lo que sucede acá Gabriela por supuesto Gildebrandt pagamos nomás el 50% y dijo que ya estaba mira y hicimos cuando que lamentablemente los recibos no los tenemos está bien Gildebrandt no te preocupes pero acá hay algo Gabriel que me gustaría hacer de conocimiento público al país de cómo el Estado ha ido robándole a la gente el nombre del proyecto es la reconstrucción del fenómeno del niño o sea en la reconstrucción del fenómeno del niño donde el Estado tiene la obligación de poder acudir a los ciudadanos ¿qué es lo que han hecho? les han dado calaminas y les han dicho 50% pones tú 50% pongo yo y lo han pasado como reconstrucción del fenómeno del niño ellos no han pagado y es más así no hubieran pagado lo que corresponde ahora es saber cuánto cuesta la calamina cuánto costó la calamina entonces descontarlo porque imagínate tú que Manuela haya aportado 10.000 soles Gabriel y le hayan dado unas 20 calaminas entonces no va a perder 10.000 soles por 20 calaminas porque cada calamina cuánto le va a costar 500 soles eso es ilógico hay varios casos como esto permíteme por favor lo que debemos aclarar a los fonavistas es que estén tranquilos antes decían tú has sido beneficiado aunque sea con una calamina no te corresponde bueno ahora no 1173 dice que sí te corresponde ahora el caso de Ildebrando y su esposa no tienen las boletas que le han pagado al banco de materiales por eso es que le estamos pidiendo al fonavi señores fonavi oficialmente cursen un oficio al banco de materiales para que estos le manden la relación de todos los pagos y ahí va a salir el nombre de la señora y que ya pagó donde dice ya pagó por lo tanto no le descuentas claro y si no hubiera pagado se le descuenta lo que debe y se le devuelve el resto que es una resta sencilla que es una resta sencilla por eso es que la ley dice en ese sentido si se le va a devolver que estén tranquilos y cómo y cómo empieza de pronto el poder poner este artículo que diga hay que devolver así seas beneficiario justamente por esta radio porque cuando empezábamos hace años te acuerdas Gabriel a ver estos estados muchos eran beneficiarios y muchos decían pero como señorita yo he aportado 15 años al fonavi y solamente me han dado calaminas no me pueden quitar todo mi dinero y justamente era por esto y es por eso que se hizo ese cambio en ese artículo que hoy es ley otra cosa más te voy a dar tu estrella otra vez Gabriel estrella para ti estrella para mí porque de verdad le hemos hecho un gran favor a muchas a millones de peruanos quienes eran en la ley 31 173 que se dio cuando tú estabas justamente en el y que la impulsamos porque de pronto conocimos los casos aquí en la radio y eso hay que aclararlo ¿no? y es la única forma de estar en contacto porque ustedes llaman acá uno se entera uno lleva lo analiza con su equipo de asesores y se da cuenta que ustedes tienen toda la razón más comunicaciones telefónicas aló buenos días buenos días señorita qué gusto de escucharlo ¿cuál es su nombre? Chucas Chucas ¿así es tu nombre? o es el popular Chucas 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 perfecto ¿desde dónde nos llamas Chucas? este Chiclayo de Chiclayo ¿también quieres hacer consultas sobre el Fonavi? así es señorita por favor ¿cuál es tu número de DNI? 16 4476 422 perfecto aquí está vamos a hacer la consulta Chucas de la Cruz Pedro así es Pedro sí Pedro el 27 de marzo del 99 en José Leonardo Ortiz te dieron un beneficio con recursos del Fonavi de reconstrucción del fenómeno del niño en Chiclayo lo mismo que el caso anterior para sí pero para recalcar Pedro que sí te corresponde la devolución ahora si exitosa generó un pago que tenías que hacer y no se hizo te lo van a descontar ejemplo clarito te toca 10 mil soles por la devolución de tus aportes pero esa ruguita eran 500 soles y no la pagaste te pagan la diferencia ley 31 173 no se olvide por favor Pedro 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 una consulta ¿a ti te dieron calaminas también? entonces me dieron un préstamo préstamo de 6 mil 300 soles y yo le estaba devolviendo una parte cuando me acuerdo un tiempo que hubo esta me dejaron del trabajo que nos bajaran cuando cambio de la moneda y me bajaron el sueldo y yo no podía devolver entonces me quedé casi como dos años me dejé y ahí me convencé a volver a estar a pagar yo estaba pagando desde cuando la época del señor Alan García fue presidente me desnudaron pero casi como cerca ya más de la mitad he pagado perfecto y eso se tiene que ver en tu caso hay que hacer el análisis real de cuánto es lo que se ha pagado cuánto es lo que se debe cuántos son los intereses de la deuda porque eso también hay que considerarlo no es que de pronto FUNAVI tienen por qué perjudicarse con todos sus intereses se saca se descuenta y se paga me voy a una pausa comercial Gabrielito no te muevas para regresar tras la pausa continuamos con más información en defensa de la verdad feliz día del trabajador a todos ustedes